Caída de árboles, vientos, huracanados y granizo fueron algunos de los estragos que causaron las lluvias en el estado Lara en las últimas horas. Las autoridades se mostraron sorprendidas ante esta situación. El gobernador Adolfo Pereira ofreció un balance sobre lo ocurrido. Escuchemos. En total fueron 19 árboles caídos que atendieron entre Protección Civil el Cuerpo de Bomberos de Iribarren. Uno de ellos afectó considerablemente la escuela Ciudad de Maturín, situada en el barrio San José de Barquisimeto. Los que vemos aquí atrás están desde tempranas horas atendiendo esta afectación. Llovió en 45 minutos las precipitaciones de tres días aproximadamente, cosa que ningún sistema de alcantarilla, de drenaje puede con una situación así. Incluso hasta en algunas zonas del municipio de Iribarren se evidenció granizo. Tuvimos fuertes ráfagas de viento, tuvimos una velocidad de viento aproximadamente entre 30 y 40 nudos. En la ciudad de Barquisimeto, lo que ocasionó en diversos sectores árboles caídos. Hasta la hora llevamos un reporte de 19 árboles caídos en diferentes sectores de la ciudad de Barquisimeto, ya todos atendidos. Tuvimos un reporte en el centro comercial Arcan, un árbol también de gran tamaño, cayó sobre dos vehículos. No tenemos reportes lesionados ni fallecidos hasta la hora, gracias a Dios. Es importante mencionar que las autoridades se mantienen monitoreando ríos y quebradas, esto con el objetivo de evitar afectaciones importantes con los cambios de clima que generan la crecida de estos espacios. En el estado Lara Ramón Vélez, Televín.